La Evo, La Evo, La Evo La Combination Ey, Chile, Colombia Palmas alto, mi bien, dale gracias al cien por el bien De tener gente de puro bien Y si así no ves, dale gracias también Porque si estás solo, tú lo tienes ahí Palmas alto, mi bien, dale gracias al cien por el bien De tener gente de puro bien Y si así no ves, dale gracias también Porque si estás solo, tú lo tienes ahí Sentirse acompañado por una buena guial Sentirse apoyado, algo muy querido, abrigado Un amor original que no debe de faltar Ey, come, yes, I Dar, recibir, entregar y cosechar Saber que todos tenemos algo bueno que dar Algo que aportar, sin miedo a equivocar Los hermanos están para corregir, no pa' juzgar Madre, padrecita, familia están Cuando un otro a fiesta vesta va a levantar Este porción tapón yo para incrementar El gente que está a tu lado que no siempre prestará Por eso va a aprovechar mientras vivos están Cultivo un nuevo día, mira para expresar Todos los sentimientos para entregar Un amor recíproco para cosechar Son voces que hablan, que te dan consejos O no hay dos que escucha cuando hablar Yo quiero una tarde de domingo, todos juntos en la mesa Disfrutando una comida y que no falte una cerveza Risas para jam, risas para cam Es un ambiente grato que no se puede desigualar Risas para jam, risas para cam Cuesta es la importancia de un círculo familiar Palma al salto mi friend, dale gracias al cien Por el bien de tener gente de puro bien Y si así no ves, dale gracias también Porque si estás solo, tú lo tienes ahí Palma al salto mi friend, dale gracias al cien Por el bien de tener gente de puro bien Y si así no ves, dale gracias también Porque si estás solo, tú lo tienes ahí A tus amigos, debes respetar Porque no sabes cuando te puedan faltar Las personas vienen y se van Pero los trenes, ahí se quedarán Ellos su apoyo, te brindarán Por eso es compañía, debes disfrutar Porque si no los cuidas, solo vas a quedar Debes demostrar sentimientos de hermandad Los amigos, gran bendición A ellos los tengo en mi corazón Por eso es el motivo de mi canción Esta es la importancia de la unificación Los amigos, gran bendición A ellos los tengo en mi corazón Por eso es el motivo de mi canción Esta es la importancia de la unificación Al más alto mi friend, dale gracias al cien Por el bien de tener gente de puro bien Y si así no ves, dale gracias también Porque si estás solo, tú lo tienes ahí Al más alto mi friend, dale gracias al cien Por el bien de tener gente de puro bien Y si así no ves, dale gracias también Porque si estás solo, tú lo tienes ahí Escucharlo, a ver qué tal